Durante la reunión con productores y ganaderos, los alcaldes de los municipios de Paihuas y la Cruz de Río Grande expresaron sus opiniones sobre la labor que realiza el Ejército de Nicaragua en cumplimiento del Plan de Protección y Seguridad en el Campo. El productor, el campesino, se siente más seguro cuando patrulla el Ejército en nuestras comunidades. Yo creo que sería importante que el Ejército permanezca en nuestro municipio. Ha sido la única forma de podernos ayudar con la seguridad en el campo. Yo creo que si operaran permanente en las comunidades, pues sería más beneficioso. Asimismo, autoridades y ganaderos expresaron sus opiniones. Siempre se moviliza el Ejército por ambos lugares. Como productores, como ganaderos, nosotros necesitamos el apoyo del Ejército. Necesitamos un poco más de los efectivos del Ejército para que podamos frenar un poco la delincuencia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!